¿qué dice el presidente Torrijos a una cantidad de panameños que siempre hablan de que Martín Torrijos acumula una fortuna que tiene en República Dominicana y que tiene en Nueva York y que tiene, o sea porque todo esto le está saliendo ahora por memes y por cuantas cosas o sea, ¿cómo Martín Torrijos disipa ante la población esas especies que le ponen a circular, si es que son especies o si es que son verdades? porque además en los tiempos modernos actuales no es lo mismo Martín Torrijos siendo candidato a presidente para las elecciones de 2024 que siendo candidato para las elecciones en aquel momento en el 2004 las condiciones del país han cambiado las condiciones del mundo han cambiado el acceder a la información hoy es a toda velocidad y es intenso ¿qué responde Martín Torrijos cuando le preguntan sobre que tiene fortuna en Dominicana que tiene propiedades que tiene ¿qué dice eso? Mira, a mí me han pedido hasta de encuestos de descuentos en mi hotel o que oye, tú que tienes relación en República Dominicana y efectivamente tengo buenas relaciones tengo buenos amigos tengo tengo un cariño especial por ese pueblo pero la verdad es que no tengo nada en República Dominicana yo estuve cuando salí del gobierno me fui a trabajar en la reconstrucción de Haití porque era saliendo el gobierno se dio el trágico terremoto de Haití y el presidente Preval y se hizo un esfuerzo con el presidente Clinton se creó un grupo de asesores para la reconstrucción de Haití en el cual me honraron en participar y allí tenía que ir todos los meses varias semanas al mes a Haití y lo hacía a través de República Dominicana pero anterior anterior a eso tengo buenos amigos en distintas épocas distintos gobiernos como participaba como presidente de la Internacional Socialista para América Latina conocía al presidente conozco al liderazgo político de ese país tengo amistad con ellos y ahí se prestó en un momento dado por una investigación que comienza en el gobierno después que yo salgo con toda una mala hazaña envían a un señor que era Sara Anticorrupción se va a la casa de un amigo con el cual he compartido y compartí muchos Años Nuevos juntos con nuestra familia que efectivamente tiene una casa muy bonita muy grande y él manda fotos diciendo que esa era mi vivienda en República Dominicana y de ahí comienza toda una leyenda urbana la realidad es que por muchos años yo pedía una certificación dentro del registro público de República Dominicana para que me certificaran que no tenía ni propiedad y una en el tema de impuestos que no tenía nada ni sociedades ni cuentas bancarias yo mismo iba todos los años a veces cuando llegaba a las entidades reguladoras me dice viene este año de nuevo sí, sí es que necesito tener esta esta certificación pero bueno fue parte y tal vez Vivian me reclama que en ese momento debiste salir a hacerle frente a esto para que no se convirtiera en algo que realmente aquí en la casa es motivo de chiste porque a veces bueno vamos a República Dominicana entonces bueno vamos al hotel o vamos a la casa o sea hacemos bromas con esto pero para la gente no es broma porque quedó quedó siendo el otro día alguien me dice fui por allá por una de las playas y el que me estaba llevando el taxi me dijo que esa era tu casa entonces bueno imagínense ya soy hasta parte de los tours de turismo que se dan en algunas áreas de República Dominicana pero no no tengo no tengo no tengo propiedades no tengo negocios tengo amistades que la cual valoro mucho quiero mucho a ese pueblo admiro lo que han hecho en su manera de desarrollo he estado muy cerca del proceso conozco a Haití estuve en no solo en reconstrucción de Haití luego en procesos de diferencias que tenían con el gobierno de República Dominicana en fin conozco muy bien el área y te lo agradezco porque no es así mira y era tema que yo creo que me he reído a través del tiempo una vez encontramos unos panameños en Nueva York y estábamos en una farmacia con Vivian y la persona me dice oye ah claro estás aquí ah sí verdad que tú tienes un apartamento por aquí era en Park Avenue y yo me eché a reír porque estábamos en un hotel que estaba cerca y yo me eché a reír y Vivian dice y tú por qué no dijiste y Vivian ya total no es cierto no tengo eso yo he trabajado o sea yo he sido un expresidente que salí de de ejercicio y además de ocuparme de los temas internacionales tengo una compañía ha vivido de consultoría de de la experiencia que ha adquirido esta relación internacional me ha permitido estar en distintas oportunidades mediando entre gobiernos entre gobiernos y empresas o sea yo he trabajado y vivo de mi trabajo o sea la gente la gente hay unos que hombre con todo entendiendo que es el momento político y quieren hacer daño y dicen bueno pero este que vive oiga después que usted llega a ser estudié gracias a Dios me eduqué bien tengo todo un bagaje de distintas maneras conozco gente hombre que llega presidente de la república no tiene que vivir de los recursos del estado y yo he vivido con con dignidad con levantando a mi familia con con valores con con principios pero pero sí efectivamente tengo una me persiguen algunos males intencionados y otros no otros que honestamente a través del tiempo se han podido creer esto pero no no tengo relación no tengo propiedades y no tengo negocios en república dominicana